Hola mi gente, que tal? Mi gente bella, buenos días, a Dios le bendiga todo de manera en especial Que el eterno me lo esté iluminando a todo y que me lo esté bendiciendo Hoy, en el día a día del desobel y también le mostramos el fuego de genéticas que estamos realizando aquí Las crías ya nadan, ya tienen cuatro días, le dimos su primer día de alimentación Y las crías del día a día están hermosas, se las voy a mostrar Así que vamos allá mi gente, ya llegamos a los 200 suscriptores Y subiendo, así que sigan compartiendo los videos, sigan suscribiéndose al canal Y cuando lleguemos a los 300 suscriptores vamos a hacer una rica hermano por todo lo alto Así que ya saben, esperamos en Dios que entre 15 días o en este mes Nosotros lleguemos a los 300 suscriptores, si se puede, si se puede Si usted comparte el video se puede, se puede llegar y podemos lograr la meta para nosotros Realizar ese sorteo, así que vamos allá mi gente, vamos a entrarle a la cría Sean todos bienvenidos, muy buenos días, bendecido día Y ya estamos aquí en nuestro criadero, miren nuestras crías del día a día, del desobro Mi gente, ustedes son testigos de todo lo que hemos hecho aquí en este criadero Con estas crías, así que vamos allá Miren en la cría, se han metido unos días de lluvia aquí Por lo cual no encontramos alimento vivo Y decidimos darle alimento comercial Bolitas de los alimentos comerciales que venden Chequen como están en el fondo Y como ellos han devorado ese alimento Recuerden bien, ellos a la primera instancia que usted se lo echa No se la van a poder comer Pero cuando se ablande bien con el agua Usted sabe que si se ablande se les barata Entonces a ellos comienzan a comer Fíjense en la barriguita de ellos, de los peces Miren que están bastante hartos Comieron, uff Vamos, estamos en salud Vamos creciendo Mira, por ejemplo, aquí Les muestro Miren las bolitas, ahí Estos son más pequeños, recuerden Pero de igual modo se lo comieron Miren ahí donde están Ya están creciendo Vamos Así que ya ustedes saben En fortaleza creciendo Vamos hacia adelante Aquí les muestro Las crías del juego de genéticas Que estamos haciendo Gente Hay crías Magníficas crías Magníficas crías No se ven bien La claridad Vamos a tratar de enfocar Agustar el foco Miren ahí Como están Ya nadan Ya nadan Y le vamos a dar Su primer día de alimentación Ya tienen cuatro días de nacido Cuatro días de nacido Miren la cantidad Y miren la cantidad De alivines que hay Fíjense 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 la cantidad De alivines que hay Todas las orillas de arriba Están llenas De alivines De alivines Fíjense Mira como nada Ya ellas Saben nadar Y hoy En su primer día de alimentación Mira lo que lo preparamos Esto es Tema de Ustedes verán Serán testigos Hay que esperar Que Se les comiera Porque lo tenía en la nevera Para que no se dañara Y inmediatamente Se lo vamos a echar Así que A lo que eso se va Descongelando Y el hacha viene y va Vamos a ver Como están las otras crías Aquí No la quiero molestar mucho Pero Mira como van estas crías ¿Me ven? Ahí está Es una cría De los falsos Ahí Como están Así Van ellas Vamos a ver Con las otras crías Como lo hicieron Miren como van a ser Tarros Están Letos De crías El macho No se ha comido Ni una sola Estereza Senta Ni una sola Vamos a enfocar ¿Todo bien? Ya No se puede Pueden retirar esto Vamos a enfocar Vamos a enfocar Y hoy Hoy Le vamos a dar Su primer día De alimento Miren como están Las otras ¿Ven? Lo fuertes Y bonitas Que están Esas crías Increíble Pero Mira allá Como nada Toda ya Nada Y están ahí Toda El padre No se ha comido Las crías Buen reproductor Salió Miren ahí Las crías Vamos a enfocar Un poquito Ahí Ahí está El padre Con las crías Así que Vamos a esperar Un poquito Que se les congele El alimento Para nosotros Entonces Echarle un poco Así que Vamos gente Ya Tenemos El alimento Vamos a Proceder A alimentar A nuestras Crías Recién nacidas De cuatro días Ahí Le eche demasiado Ya O sea Le eche demasiado De un lado Porque hay que regárselo Por todos los lados Bueno Ya ahí Es más que suficiente Miren Ese poquito De yema de huevo Que se convierte En muchas partículas Ahí ellos Tienen alimento Para comer Ahorita Ellas comienzan A bajar al fondo Y comienzan a picar Todo el fondo Y todas las que están Por ahí Se alimentan Vamos a enseñarle Las próximas Vamos a alimentarla Aquí Alimentamos De a poquito Ya Es suficiente Pal de gotita Como el recipiente Es pequeño Le echamos Pal de gota Ya Vale Es suficiente Porque El recipiente Es pequeño Y se le puede Dañar el agua Y matar Las crías Por eso Que le echamos Ese poquito Si se fija Le eche un poquito De alimento Como dice A los padres Tienen que alimentar El padre Todos los días Para que No se comaran Crías Si te alimenta El padre Todos los días Él no se comerá Sus crías Así que ya saben Mira allá Donde está Él Alimentándose Miro 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 Así que ya saben Mi gente Padre alimentado Crías Almas Tendrán Éxito En sus Reproducciones Se alimentan Bien Simplemente Tienen que alimentar Los días Así que ya saben Bueno mi gente Si les gustó El video De hoy No olviden Compartirlo Y suscribirse Al canal Estamos creciendo Mi gente Ya llegamos A los 200 Subjetores Aplausos Para ustedes Mismo Y Ya estamos Avanzando Le prometí Que cuando Llegaran A los 300 Vamos a armar Una rifa Me voy a Coordinar Con Enrique Para nosotros Armar una rifa De apagativa Vamos a ver Si sorteamos Que sea 12 parejas De beta Vamos a hacer 4 premios Gente Una revolución Vamos a hacer Vamos a hacer Ese sorteo Así que sigan Compartiendo Los videos Y suscribiéndose Al canal Motivando a la persona Que se suscriba Y que comparta También los videos Así que ya saben Vamos allá Vamos a hacer Vamos a hacer